Me lo he hecho yo, todo. ¿En serio? Sí. Tía, ¿pero eres maquilladora? No, pero me gusta mucho. Pero la Lolita tiene algo que ver segura. Eh, Día, ¿cómo estáis llevando la gira? Porque estáis flipando, ¿no? Sí, la verdad que por fin, de venir de las galas, que no teníamos contacto con el público y ahora luego poder sentir al público de verdad el amor que tiene, es algo inexplicable, que todos ansiábamos ahí dentro y que por fin nos lo están dando la gente. O sea que... Yo tengo que decirte que para mí ha sido la más infravos laurada de la edición, pero creo que después de verte ahora en lo que estás haciendo en los conciertos, tía, tengo que darte la enhorabuena porque por fin esa vea que necesitábamos haber visto, muchas más galas porque saliste después al final muy fuerte ahí, claro, pero ahora se está viendo y al final eso es lo que realmente necesitábamos y encima el público lo está aceptando muy bien. ¿Para el futuro tú cómo te ves? Pues mira, yo para el futuro me voy haciendo música que me guste de verdad. ¡Uh! Que me guste de verdad. Hombre, claro, hombre, claro. A mí me encanta pegar un chillillo ahí y hacerme un rockstar, pero eso, hacer música que me llene el corazón, que me quede sin palabras de poder decir y que a ver si la podemos hacer. Ya la estamos haciendo, o sea que... Ya la estamos haciendo, venga, que la gente... Pero que la gente quiere saber. ¿Estás probando diferentes estilos o estás centralizando? Estoy buscando mi esencia porque como yo no había hecho canciones nunca, tampoco sé muy bien qué es lo que quiero hacer, sé lo que puedo hacer con mi voz, pero estamos investigando cómo anclar lo que puedo hacer con mi voz con música nueva. Hombre, tengo que decirte que Miraitana ya lo dijo en su momento, ella al principio hizo un disco que a lo mejor ahora no se siente identificada con él y ahora está haciendo mucho más y reencontrándose, o sea que nunca se sabe dónde podemos llegar. Yo creo que también evolucionar es eso, que tú escuches tu música antigua y digas pues puedo hacer algo mejor y puedo hacer algo mejor. Y el Within se viene pronto, tío. Están nerviosos. Qué ganas, yo estoy muy nerviosa porque es mi casa. La fecha de mi casa, entonces va a estar ahí toda mi familia, todos mis amigos, la escuela donde trabajaba de música, todo el mundo va a estar ahí. Encima dos días. Dos días. Muy fuerte, o sea, yo siempre te voy a decir una cosa, solo los grandes artistas hacen eso. Y ahora te pregunto lo mismo que le he preguntado a Cris, ya para terminar. ¿Cómo os estáis llevando? Porque vale muy bien la convivencia en casa, en la academia, pero en la gira, ¿qué tal? Pues mira, estamos súper contentos porque mira, estamos conviviendo, pero cada uno puede vivir en determinado momento en el que estar. Entonces, muy felices, nos llevamos todos genial y estamos súper orgullosos y súper contentos de poder participar en este proyecto como es la gira de hotel. Pues nada, bella, a darlo todo y nos vemos en el Within ya mismo. Ole, muchas gracias. Mil gracias, amor. Gracias. Gracias.